A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de razones del área de Matemática para Primer Grado Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y estresas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y con jabón o las desinfectes con algún gel antibacterial o algún gel de alcohol. En esta oportunidad nos acompaña en lengua de señas Lourdes. Bienvenida a Lourdes. Vamos a iniciar entonces recordando algunas cosas importantes que tienes que tener presente. La matemática es una ciencia que sirve de auxiliar a otras ciencias y es una herramienta. La matemática la utilizamos como una herramienta en la solución de los problemas, de los problemas cotidianos y le auxilia a todos los que la necesitan en la solución de los problemas. Entonces, las razones son también parte de esos contenidos importantes que nosotros vamos a aprender para solucionar problemas. Vamos a ir a la siguiente situación entonces. Susan prepara leche utilizando seis cucharadas de leche en polvo y dos vasos de agua. Susan entonces está preparando leche y está utilizando ciertas cantidades, pero ciertas cantidades que tienen una relación. Usa seis cucharadas de leche en polvo y dos vasos de agua. Entonces, veamos cuál es la relación entre la cantidad de leche y la cantidad de agua que está utilizando Susan. Bien, podemos decir que ella está utilizando seis cucharadas de leche y dos vasos de agua. Cuando escribimos una razón, lo que hacemos es que escribimos seis es a dos. Así se lee, ¿verdad? Decimos que seis es a dos. Y vamos a decir que seis es nuestro antecedente. Es nuestro antecedente. Y que dos es nuestro consecuente. A este planteamiento es a lo que estamos llamando razón. Bien, también la razón la podemos escribir como seis es a dos. La podemos escribir como que fuera una fracción, ¿verdad? Seis es a dos. Entonces, cada vez que escribamos una razón, vamos a recordar que el primero es el antecedente y el segundo es el consecuente. Estamos comparando estas cantidades. Hay una relación entre ellas. Bueno, si hay una relación entre ellas, quiere decir que si a Susan le pedimos que prepare cuatro vasos de leche, ella tendrá entonces que preparar esos cuatro vasos de leche. ¿Con cuántas cucharadas de leche tendrá que preparar esos cuatro vasos? Bueno, miremos si está utilizando la misma proporción, la misma relación que hizo arriba, ¿verdad? De seis con dos vasos, seis cucharadas de leche con dos vasos de agua. Entonces, ¿cuánto necesita ahora para preparar cuatro vasos de leche? Si para dos vasos, ella necesitaba seis cucharadas, ahora que es el doble, para cuatro vasos, entonces ella va a usar doce cucharadas de leche para los cuatro vasos de agua. También lo podemos expresar como doce cucharadas de leche para los cuatro vasos de leche para los cuatro vasos de leche. Entonces, A y B con B no igual a cucharadas de leche para los cuatro vasos de leche para los cuatro vasos de leche. Entonces, veamos ahora, determinemos la razón para cada situación que se presenta en este ejercicio. Dice el inciso uno, doce de cada catorce estudiantes son deportistas. ¿Cómo escribimos esa razón? Escribimos doce, doce es a catorce. Doce es a catorce. ¿Quién es el antecedente? Doce. Este va a ser el antecedente. ¿Y quién es el consecuente? Catorce. Bien, así le vamos a llamar, antecedente y consecuente. Entonces, doce es a catorce. ¿Qué quiere decir esto que estoy escribiendo? Doce de cada catorce estudiantes son deportistas. ¿Qué hay de catorce? Doce practican deporte. Entonces, en el inciso dos, dice, un equipo de fútbol ha ganado cuatro de cinco partidos. De cinco partidos jugados, ha ganado entonces cuatro de cinco. Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a comparar? Bueno, voy a decir que cuatro es a cinco. También lo puedo escribir, cuatro es a cinco. Que significa que el equipo de fútbol ha ganado cuatro de cinco partidos que jugó. Ha ganado cuatro de cinco. Puedo decir cuatro es a cinco. Ahora, veamos en el ejemplo tres. Ocho de cada diez personas botan la basura en el lugar correspondiente, en el lugar que corresponde. Entonces, ocho de cada diez. ¿Cómo lo escribo? Ocho es a diez. O también lo puedo escribir, ocho es a diez, en forma de fracción. ¿Qué significa lo que acabo de escribir? Que ocho de cada diez personas botan la basura en el lugar que corresponde, en el lugar correcto. Espero que ustedes estén entre esos ocho que colocan la basura en su lugar, ¿verdad? Bien, veamos el ejemplo número cuatro. El ejemplo número cuatro dice, siete de cada diez personas siguen instrucciones. Entonces, siete de cada diez personas, siete de cada diez personas siguen instrucciones. O lo puedo escribir también como siete es a diez. ¿Qué significa? Que siete de diez siguen instrucciones. Entonces, espero que también tú estés entre esas siete personas que decide seguir instrucciones. Que sabe que lo mejor es seguir las instrucciones, ¿verdad? Entonces, siete de cada diez, lo escribo como siete es a diez. Así se lee. Ahora, vamos a ver en la siguiente situación. Dice, ¿a qué rapidez constante se desplaza una joven en su bicicleta si recorre quince kilómetros en tres horas? Bueno, la joven va en su bicicleta y hay una razón ahí que vamos a escribir que relaciona a qué? La distancia que ella está recorriendo porque ella recorre quince kilómetros. ¿Qué son esos quince kilómetros? La distancia que recorre. Entonces, los quince kilómetros son la distancia que está recorriendo esta joven, su bicicleta. ¿Cuánto tiempo ella tarda en recorrer esa distancia? Bueno, ella está tardando tres horas. Entonces, hay una razón ahí que voy a escribir. Y a esa razón le vamos a llamar rapidez constante. La rapidez constante, podemos decir entonces, que es la distancia, es la relación que hay entre la distancia que se recorre y el tiempo que uno se tarda en recorrerla. Entonces, vamos a relacionar la distancia con el tiempo. Voy a decir que la distancia es al tiempo. ¿Cómo lo escribo? Quince kilómetros es a tres horas. Entonces, estoy escribiendo que la joven recorre quince kilómetros en tres horas. Si la joven estuviera recorriendo treinta kilómetros, ¿cuánto tiempo tardaría? Bueno, como es rapidez constante, significa que esto va a ser constante, no va a cambiar, ¿verdad? No va a acelerar y va a cambiar, sino que va a ser constante. Entonces, puedo decir que la rapidez es la razón de una distancia, de una distancia a la que voy a llamar D, en un intervalo de tiempo T. Bien, entonces, la rapidez, voy a decir que es la distancia relacionada con el tiempo. Entonces, la distancia es al tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos ya nuestra relación distancia-tiempo, que eso es la rapidez. Vimos en las ecuaciones, ¿verdad? Como planteábamos una ecuación, entonces, ahora estamos, esta razón, ¿verdad? Nos va a servir para encontrar un valor. Vemos que si recorre quince kilómetros en tres horas, podemos resolver entonces esta razón y encontrar el valor de razón. ¿Cuál será ese valor de razón que tenemos aquí? Si dividimos quince dentro de tres, obtenemos cinco. ¿Cinco qué? Kilómetros por hora. ¿Y qué encontramos? La rapidez constante con la que se está moviendo la joven. Está moviendo, o sea, quince kilómetros por hora. Esa es la rapidez constante que tiene la joven. Quince kilómetros por hora. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Cuántas horas tarda un camión en recorrer 360 kilómetros a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora? Entonces, tenemos un camión que lleva una rapidez de 60 kilómetros por hora y va a recorrer una distancia de 360 kilómetros. Esos son los datos que nos están dando. Vemos el tiempo que tarda. ¿Qué valores son los que estamos relacionando? ¿Qué cantidades estamos relacionando? Entonces, en esta razón, estamos relacionando, para calcular el tiempo, la distancia con relación a la rapidez constante. Eso es lo que estamos relacionando. La distancia con la rapidez constante. Entonces, decimos, ¿cuál es la distancia que está recorriendo el camión? 360 kilómetros. Y, ¿cuál es la rapidez que lleva? 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, podemos decir que el tiempo es la razón de una distancia, de una distancia, la que voy a llamar de, en una rapidez constante a la que voy a llamar R. Entonces, el tiempo es la relación que hay entre la distancia y la rapidez. Bien, si encontramos el valor de esta razón, 360, 360 sobre 60, sabemos que si tenemos ceros en el numerador y en el denominador, es como que estuviéramos dividiendo ahora entre 10 a ambos, ¿verdad? Vamos a dividir entre 10 al numerador y al denominador, y nos queda 36 sobre 6. Y ahora 36 sobre 6, eso nos va a dar 6. 6 horas, porque los kilómetros sobre los kilómetros nos dan la unidad y nos quedan únicamente las horas. Entonces, el valor de la razón, el valor de razón que encontramos es 6 horas. Entonces, vemos que el camión se tardará un tiempo de 6 horas en recorrer, el camión se está tardando 6 horas en recorrer esta distancia de 360 kilómetros si va a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora. Si pensamos en la distancia que está recorriendo el camión, la distancia está en kilómetros. Y podríamos pensar, un camión que viaja de Guatemala a un departamento a una velocidad de 60 kilómetros por hora, en este caso a una rapidez de 60 kilómetros por hora, y va a un departamento que esté a 360 kilómetros de distancia. Entonces, pensamos, ¿verdad?, en esta distancia, ¿de dónde se miden las distancias? Bueno, un dato que debes de conocer es que en el Palacio Nacional hay una sala en la que hay una medida y a partir de ahí, ¿verdad?, se miden los kilómetros hacia todos los puntos cardinales de nuestro país. Entonces, si vivimos en el kilómetro 18, Ruta al Atlántico, o si vivimos en el kilómetro 16 al Pacífico, estamos tomando en cuenta que fue medido a partir del Palacio Nacional hacia ese rumbo, ¿verdad? Entonces, algo que debes saber, ¿verdad?, que los departamentos, ¿verdad?, están a determinada distancia de nuestra capital con base en esa medición. Bien, ahora, te recuerdo, ¿verdad?, que tienes que seguir practicando, que te debes de ejercitar y tienes que seguir practicando para que estos conocimientos puedan irse fijando y puedan ir siendo más fáciles de aplicar. Entonces, lo que te recomiendo es que vayas haciendo los ejercicios en tu portafolio, que hagas todas las actividades que se te proponen y que las vayas haciendo en tu portafolio. Este ejercicio, ¿verdad?, lo que pretende es que tú encuentres, ¿verdad?, la razón que hay entre un kilómetro y los metros. Un kilómetro es a cuántos metros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Diez centímetros es a cuántos milímetros. Entonces, busca esas relaciones de medidas que se te están proponiendo y ve armando esa razón, que más adelante nos van a servir para resolver otras situaciones. Bien, te recomiendo también que seas ordenado, que vayas colocando la fecha, los títulos de los temas y los ejercicios que los vayas colocando con los incisos para que lleves en orden tu portafolio y lo puedas presentar cuando te sea requerido. También te recomendamos que laves muy bien tus manos con agua y jabón. No olvides hacer eso. Después de que haces cualquier actividad, hay que desinfectar muy bien tus manos con agua y jabón o lo puedes hacer también con algún gel o alcohol que tengas en casa. Y te recomendamos siempre, ¿verdad? Quédate en casa. En la próxima clase, pues entonces estaremos ya resolviendo algunas razones. Hasta pronto.